¡Hola amigos seguidores del canal! Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a reaccionar al primer teaser trailer de Buena Hamburguesa 2. Si no han visto la primer película de Buena Hamburguesa, no sé qué demonios están haciendo con sus vidas porque es una película bellísima. Es muy divertida, Kenan y Kel cuando se juntan son una bomba. La serie de ellos dos también me gustaba muchísimo cuando era pequeño. Y saber que se iban a volver a juntar para hacer una secuela de Buena Hamburguesa fue muy hermoso. Y el día de hoy, 21 de agosto, por fin se ha revelado el primer teaser trailer de esta nueva película que se estrena en este otoño. Sin más que decir, comencemos con la reacción de este pequeño teaser trailer de pocos segundos pero que puede ser muy interesante. ¡Ahí está Kel! ¡Ah, el coche! ¡El coche de hamburguesa! ¡Bien! El combo clásico regresa en una nueva película. ¡Bienvenido a Buena Hamburguesa! ¿Puedo tomar su orden? ¿Es increíble que estos hombres no envejezcan? ¡Es increíble que estos hombres no envejezcan! ¡Siguen iguales! ¡Siguen igualitos! Mi pregunta es, ¿cómo demonios Kenan volvió a trabajar en Buena Hamburguesa? ¡Ja, ja! ¡El carro está bien épico! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo demonios grabarán esto? ¡Ah! No, amigos, es bellísimo ver esto. ¡Miren! ¡Hay dos Kells! ¡Ja, ja! No, amigos, qué épico volver a ver esto. ¡Ah! Y andan en un restaurante lujoso. Ok, ok, ok. Al parecer será un sueño o será solamente una transición. Yo creo que es una transición porque aquí no se ve como si fuera un sueño. sigue con su atuendo de Buena Hamburguesa pero Kenan no. Entonces todavía no se nos ha revelado mucho sobre la trama de esta película. Lo único que sabemos o bueno, tal vez no he indagado mucho sobre las filtraciones de las grabaciones porque sí ha habido pero no les he puesto mucha atención. Lo único que sé es que va a estar disponible en Paramount Plus en otoño de este año. No sé cuándo exactamente pero probablemente sea entre noviembre a diciembre. No creo que se estrene en octubre, sinceramente. Y esto sería todo por parte de este video. Ya sabes que si te gustó puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 200,000 suscriptores. Comparte mi contenido para que te puedas ganar una buena hamburguesa y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Woo!